Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que tú me estás viendo. ¿Qué tal? Yo soy Maggie Trujillo, para todos aquellos que no me conocen. Bienvenidos a mi canal, espero que les esté gustando. Chicas, el día de hoy vamos a hacer un pinito de pared muy sencillito, muy bonito, para que se vea bonito nuestra casa, ¿verdad? Esto es ideal para personas que no tienen departamentos o casas muy grandes. Entonces, ahí vamos a poner nuestro agolito en la pared, para que se nos vea bonito y no pase desapercibido la Navidad. Yo no había pensado poner nada, pero pues dije dos, tres detallitos, aquí ya les he dejado algunos videos de lo que yo adorné en mi casa. Sencillita, hoy poquito, pero con mucho amor y mucho cariño. Ok, síganme en todas las redes sociales y denle dedito arriba si les gusta el video. Y si no les gusta, de todos nos denle dedito arriba, no sean malos. Ok, vámonos a los materiales. Los materiales para este pinito vamos a ocupar escarcha, ¿verdad? Puedes usar guirnalda, te quedaría también muy hermoso. Yo he visto unos con guirnaldas, pero pues como yo ya había comprado este, ¿verdad? Y acuérdense que andamos ahorrando, pues vamos a poner esta escarcha, una griega, una cinta para medir. Que no sé dónde la alargué, ¿no es cierto? Aquí está. Una cinta para medir. Este, tijeras. Y me encontré estos cachivachitos aquí, chicas. Y ahí esculcando mis cachivachitos, viendo ver qué tengo, me encontré estas rapitas. Entonces, vamos a ponerle de estas rapitas. Tengo varias, creo que sí nos van a ajustar. Ahí veo varias. Entonces, otras voy a apartar. Pues, y esferitas, algo para adornar nuestro, nuestro arbolito. Ok, vamos a acomodarlo. El lugar que yo elegí iba a ser en mi cocina. Sí, en mi cocina. Chicas, ahí perdón el desmadre, pero ya ven que ando haciendo los videos y ando haciendo todo desmadre. Mi departamento está muy pequeño. Aunque yo no tengo sala, no tengo espacio ahí a dónde ponerlo. Si lo pongo allá, no me va a lucir. Entonces, como la gente entra, aquí está mi puerta de entrada, entra por ahí, ahí está la credencia que hicimos el otro día. Ay, pero otra vez estoy haciendo otro video. Entonces, el que da enfrente es este, que es la parte de mi cocina. Como no tengo refrigerador, porque lo bajé allá a mi local, por las que ya saben que tengo ya mi negocio, bajé mi refrigerador. Entonces, tengo esta parte muy pelona, muy hueca. Entonces, pues ahí voy a poner mi, mi arbolito. ¿Ok? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Voy a medir de qué tamaño quiero mi arbolito, para pintarlo con la grera, y ir marcando los puntos donde voy a poner mi escarcha. Aquí en la cámara no se note, pero yo puse un puntito con la cinta, a donde yo voy a empezar mi arbolito, y se me ocurrió quitarle el palo de mi escoba. ¿Para qué? Para marcar mi arbolito. Quise hacerlo con la cinta, pero como estoy sola no puedo, entonces, esto me va a servir para como una regla. Entonces, lo voy a hacer del tamaño del palo de la escoba. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En cámara no se ve, porque es blanca migrera, pero pues aquí yo sí lo veo como está. Entonces, marco el otro lado, y ya voy a empezar a marcar mis puntos donde voy a poner mi escarcha. En cámara no se ve, pero yo aquí sí lo alcanzo a ver, mi pinito marcado. ¿Qué voy a hacer? Con mi cinta voy a ir marcando los puntos donde yo voy a poner mis clavitos, para ir poniendo, para empezar el primer punto va a ser, pues aquí arriba, donde va a empezar. Ahí voy a poner mi primera grapita, y de ahí me voy a ir poniendo mis grapitas, para ir haciendo mi pinito. En zigzag, voy a ponerlo aquí, voy a bajar para acá, así, así, y voy marcando de esta manera, así, en zigzag, en zigzag, en zigzag, ¿verdad? Y voy poniendo mi escarcha y mis clavos. Lo hago y ahorita se los muestro. Estamos de costado, que casi no se va a notar, chicas, pero quiero que se den una idea, más o menos. Yo agarro la grapa, y aquí donde van los cables, porque es una grapa para cable, ¿verdad? Este, ahí meto la escarcha, y me guío, por el, la rayita que yo hice, ¿verdad? y ahí pongo mi grapa, siguiendo el patrón de mi pinito que yo hice. Y así, lo voy a ir haciendo. Y voy a marcar otra grapa acá. Y así, chicas, me voy a ir así, poco a poquito, hasta terminar en la parte de abajo. Yo ahorita se los muestro cómo nos quedó. El cálculo, chicas, esto se los estoy diciendo, para que no les vaya a pasar también a ustedes. Saben que yo nomás tenía, o sea, estoy reciclando, nada más son las grapitas que tengo. Yo ahorita las conté, y son 30 grapitas. No me va a caber en todo mi pino. Todo lo que tengo que hacer es dividir, mis 15 grapas de un lado, y mis 15 grapas del otro lado, para que me alcance. Porque, lo estaba haciendo, ya llevaba hasta aquí. ¿Verdad? Ya estaba quedando tupidito. Pero dije, no, no me van a alcanzar, me quedan como unas 6, 7 vueltas, no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a marcar, con mi greda, mis 15 puntos de aquí, mis 15 puntos de aquí, para que sean mis 30, grapas que yo tengo, y ahora sí, empezar a hacerlo. Chicas, pues ahí va quedando. Todavía me falta un pedacito, pero quería que vieran esto. Las grapitas, nos sirve para que quede bien apretadito, nuestro de estas, y en el momento que nosotros vayamos a poner, algún adorno, no cuelgue tanto. ¿Verdad? Entonces, nos aprieta muy bien. La grapita. Yo he visto algunos videos, chicas, perdón, que lo hacen con clavos. Entonces, nomás le dan vueltita aquí al clavo, y ya se viene. Pero, siento que como con la grapita, está amacizando más. Ahora, otra cosa, si vas a poner lucecitas, digo, si vas a poner, chicas, yo no tengo lucecitas, y ahorita no sé si pueda comprar, pero de mientras lo voy a dejar así. Pero si tuviera lucecitas, aquí mismo esta grapita, me serviría para ir enredando en zigzag, también mis lucecitas. También te quedaría precioso con luces, ¿verdad? Yo por el momento no le voy a poner luces, pero sí voy a poner mi arbolito, y voy a adornarlo. ¿Ok? Entonces, pues continúo. Que quede lo más estiradito que se pueda, para que no se te vea colgando. Bueno, a mi gusto, se me hace que se ve mejor estiradito, que todos colgados ahogados. Entonces, pues ya va en cuestión de gustos. Chicas, otra cosa. Dejé 10 centímetros, me daba 8.4, pero dije, lo voy a hacer de 10 centímetros. Entonces, a partir de a mero arriba, dejé 10 centímetros, 10 centímetros, son 10 centímetros, y puse los puntitos, y ahí es donde voy poniendo mis destos. Digo, como ti, por si quieres saberlo también tú. Chicas, pues así ya nos quedó. Lo único que hay que cerrar es el corte. Para todas aquellas que luego me van a preguntar. ¿Cuánto te llevaste de escarcha, Nana? Aquí hacemos el corte de la inauguración de nuestro árbol, y listo. Ahora lo vamos a adornar, chicas. Ese rollo trae 20 metros, chicas, y le calculo que nos quedaron como unos 6, o 5 metros, de 6 a 5 metros. Entonces, nos llevamos de 15 a 12 metros, yo creo que más o menos, o que recuerdan que también no somos en la credencia. Entonces, de 10 a 12 metros, me llevó este arbolito, para las que no quieran comprar el rollo, que dicen, nada más quiero comprar los metros, Maggie, para hacer mi arbolito. Pues unos 12 metros, y ustedes ahí ya, para que no les sobre, ¿verdad? No pasa de que les quede una línea menos, pero, pues así va a quedar. Ahora vamos a adornarlo. El tirichero aquí, de cositas que tengo, tengo estas cositas chiquitas, que podrían servir para el pinito. Tengo por ahí unos clips, aquí, tengo unos clips, que serían perfectos para colgarlos. Esto también lo podemos colgar en las orillitas, o igual podemos ponerle esferas, pero tenemos ya muy poquita esfera, y poquitocito, y todavía nos falta adornar, pues el centro de mesa. Entonces vamos a ver cómo queda con estos chiquitos. Voy a ponerlos. Vamos a ver. ¡Ah! Se nos cayó. A ver. Ay, que te acomodes, sabe. Ay, pero usted queda de cabeza. ¿Por qué quedan de cabeza? Oye, me gustaría que quedaran así. Ah, es que ¿saben qué? Como que acá lleva otro. No, no tiene. Qué raro, ¿por qué de cabeza alguien que me explique? A ver los otros, vamos a ver los otros chicas, si también está de cabeza. Sí, todo está de cabeza. Bueno, menos estas esferitas. Pero los pinitos sí están de cabeza. Vamos a ponerlos de cabeza. No. Esto es apenas así. Déjenme inventar que los voy a hacer. Recuerdo que yo no iba a poner estos pinitos de cabeza. Yo no quiero una vida de cabeza. Entonces los metí aquí paraditos así nomás sobrepuestos. Se esconden entre la escarcha, chicas. Pero prefiero que estén paraditos a que, a que estén de cabeza. ¿Sale? Pues ahora sí voy a poner algunas esferas porque sí lo veo pelón todavía. Entonces vamos a poner también algunas esferitas. Hice un muño normal. Lo voy a poner aquí encima de este y voy a ponerle esta florecita aquí. Voy a ponerse encima de nuestro arbolito. Con la colita de la misma flor, voy a agarrar los dos muños. Lo armamos fuertemente aquí. ¿Qué se acomode? Tú vente para acá, pata. Ya nada más es de acomodarlo, chicas. Vean. Acomodo mi florecita. Acomodo. Y ahí está. Hice este moñito. De carrerita. Para. Que se vea bonito nuestra punta de nuestro arbolito. Ahora vamos a ponerse. No me gustó con las tiras esas largas. Entonces lo que voy a hacer es que las vamos a cortar. Al tamaño de las cafés. Para que queden nomás en la parte de arriba. Como no me gustaron los lazos, lo corté. Y entonces lo saqué. Dije, no, le falta más para que se vea más bultadito. Entonces le puse este otro moño. Tres moños. Y los junté los tres. Y ya nada más los abrí. Y en medio le puse su noche buena. Maltratada. Porque son del año pasado. Pero, pues ya acomodadita. Ya se ve bonita. Y quien diga que este es el año pasado. Y, pues ahí está. Así quedó mi moño. Que va a ir ahora sí. En la parte de arriba de mi. De mi arbolito. Nuestro moño. Y la parte de arriba de nuestro arbolito. Que ya quedó adornado. Ok. Pues así va a quedar, chicas. Para que se den unidad. De más o menos como. Este. Hagan su arbolito de pared. Para que ustedes también les quede hermoso. Y bello. Bueno, les dejo. Espero que este tutorial les sirva a muchos. Compartan el video. Para que más personas lo vean. Y más personas les sirva. Y se den idea. De cómo hacer un árbol de pared. ¿Sale? Que tengan un excelente día, noche o mañana. Nos estamos viendo. Para todos aquellos que no me conocen. Sale. Bye. Espero que les haya gustado ese proyecto. Pues ahí está mi arbolito. Y ahora sí se ve. Entra la gente y se ve. Claro que voy a recoger ese telichero. Pero ahí va a quedar mi arbolito. Para que no se vea pelona mi cocina. Ok. Que tengan un excelente día. Compartan el video. O sale. Sigan en todas las redes sociales. Denle dedito arriba si les gustó. Y si no les gustó. También denle dedito arriba. ¿Sale? Nos estamos viendo. Bye.